Música Quiero ser el dueño de tus besos, de tu beso ser el prisionero Ser el dueño de tus sentimientos y saberme de tu amor primero Quiero ser el dueño de tus besos, de tus brazos ser el prisionero Ser el dueño de tus sentimientos y saberme de tu amor primero Música Deseo saborear la miel de tu boca, tu cuerpo sensual lo voy a acariciar Estos sufrimientos que te me provocan, solo con tu amor no podrás ganar Música Deseo saborear la miel de tu boca, tu cuerpo sensual lo voy a acariciar Estos sufrimientos que te me provocan, solo con tu amor no podrás ganar Y por eso te estoy así, con todo sentimiento, con tanta inspiración Quiero que me diga así, que sienta lo que siente mi pobre corazón Música Y por eso te estoy así, con todo sentimiento, con tanta inspiración Quiero que me diga así, que sienta lo que siente mi pobre corazón Quiero sentir tu amor, tu cuerpo junto a mi Cantando lo que siento, me acercando lo que siento, me acercas más a ti Cantando lo que siento, me acercas más a ti Quiero sentir tu amor, tu cuerpo junto a mi Cantando lo que siento, me acercas más a ti Música Quiero sentir tus besos, para ser más feliz, lo que llevo aquí dentro, todo para ti Música Oba 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!